La Mesa de Literatura Es profesora principal de la Universidad del Pacífico, doctora en biología hispánica, premio extraordinario de investigación 2013-2014. Es profesora investigadora, integra el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, donde dirige el proyecto Estudios Indianos, que desarrolla iniciativas relacionadas con la gestión y la denominación del patrimonio textual y artístico del periodo colonial en coordinación con el Centro de Estudios Indianos de la Universidad de Navarra en España. Gracias a ti y a Paula que nos ha convocado. Mi propósito es examinar el poema sobre la Fundación de Lima de Rodrigo Valdés del año 1687 como un discurso fundacional que tiene por objetivo crear una mitografía que reinterprende la herencia latina desde una perspectiva americana. De acuerdo con mi maestro y mi vida, mitografía es el conjunto de las obras literarias antiguas que el griego y el latín tratan de la mitología y hace de forma sistemática, lleva alusiones o mutilizaciones de cualquier clase de extensión. Una gran mayoría de las obras de la policía clásica están incluidas dentro de la mitografía. Cada una de ellas ofrece algunos datos que sirven para la comprensión de las demás y a su vez, cada una de ellas, para poder ser comprendida, necesita igualmente de los datos ofrecidos por algunas otras. El poema, como con Boca puede trabajar, cuyo título completo es Este título ciertamente califica en tanto poema en parte latino como mitografía. Y en la página siguiente veremos cómo no solamente es una obra que trate del tema mitológico, sino que tiene como objetivo trasladar la mitología griega y latina al nuevo mundo con la finalidad de inventar una nueva mitología. Una mitología fundacional que se convierte en discurso político y moral para sustentar la nueva realidad americana y equiparar a los nacidos en América con los profesionales. En el primer canto, el yo poético anuncia su propósito. Cantar a Lima, a quien presenta como visor que ofrece benéficas luces para iluminar las heroicas y sublimes causas. Es decir, los motivos, las razones que llevaron a fundar la capital de los nuevos reyes de Perú que resulta un espacio privilegiado de la geografía de lo maravilloso. La conquista y la fundación de Lima se traduce en errores inmortales de inmensas gracias, beneficios, dones. Es una metrópolis de tanta majestad que ostenta hoy clavecido el lugar de su escudo las tres coronas de los reyes magos, cuyos restos descansan en Colonia. Cuando la noche surpa la luz del día, Lima sigue coronada, pues en el firmamento se aprecian las siete estrellas que conforman la corona de Tebaco, dio a Yadna, y a Yadna, según dice el valdés, es perúbica o peruana. Y que su muerte, de acuerdo con el mito, bajó, lanzó al cielo para que ella viviera siempre en el firmamento. Lima, al igual que a Yadna con Teseo, da hebras, en realidad, abundantes minas de oro a los cristianos españoles para salvarlos, tal como dice a Yadna con Teseo. Cito. Oh, no quiera Dios que sean tan ingratos los españoles con Lima como lo fue Teseo con Yadna, dejándola acabar y consumir en el replicado de este nuevo mundo. La metrópolis limeña usurpa sus esplendores a la constelación de Yadna, porque brilla como ese astro. Además de las tres coronas en el escudo de Lima, figura una estrella de oro. En la estrella es famosa la constelación que llamaron con el nombre de Yadna, porque Lima hace lo mismo que hizo a Yadna con Teseo, dándoles hebras de oro de las retas minas y penas, mujeres honrosas, estado, honor y estimación. Se va a decir. Después de la introducción, se dirige a la musa ambidiestra, quien ayudará a cantar adecuadamente a Lima. Esa musa no es la que escribir con dos manos, sino esa que le permite escribir en latín y en español, para que el ministro de voces sonoras que resonando convenidamente se sientan mentales, es decir, se entiendan en los dos idiomas de las esterias, Italia y España. Ellas se reconocerán en alternancia sumestra, aparentemente discorde, pero que en realidad se corresponden como si de dos sonidos idénticos se tratara. Las sirenas de España y Italia, representadas por Parténope, colaborarán para que las disonancias concuerden por combinación artificiosa, y que todo se comprenda en las dos lenguas. Aunque parezcan insonantes y que no concuerden, las dos lenguas combinadas artificiosamente, podrán conseguir frases tan altas que pueden describir todas las maravillas de un mundo místico, que también prenden el tributo y homenaje a la Roma de León. En sí, Lima. El lúdito palacio de Minerva, Tritonia, las genévolas influencias de la Castísima Diana, las artes libres de Mercurio, la ilustre ascendencia de Feo, la virginidad divina de Gloria, los triunfos bélicos de Marte, las tan blancas como frecuentes inclinaciones de Venus, los triunfos navales de Neptuno, las justas intensas de Estrella, los solemnes altares de Vesta, las alfombras de Césped de Flora, las dulces plantas de Pomona, las paces de la diosa Concordia, los pomposos fulgores de Meneo, las cornucopias que enseñan la abundancia en nuestra amortea, los amenos campos de Bertuno, las águas vitales de oro que ignoran las tristes días inhumadas de Saturno. Termina el canto invocando a la diosa Fortuna, inspiradora de no desaudacias, para que le permita prosperar en tan águida prevención de escribir el poema hispano. Lima, la ciudad más importante de América del Sur desde el inicio del siglo XVII, es escrita en múltiples textos y hay un discurso que busca la aportación del espacio y del tiempo para establecer una continuidad entre la tradición europea y la clásica. Es un lugar remoto que despierta la curiosidad y es capaz de coger el prodigio, un escenario nunca visto ni oído. Parecía ser la ciudad de Dios de San Agustín, en ella se encarga el tópico de la ciudad perfecta que permite practicar la virtud y llegar al bien común. Se la exalta por su esplendor y se la designa como Nueva Roma, porque rápidamente se convierte en una urbe rica y compleja, un centro político y comercial de gran importancia y una humanidad ciudad marroca, con un obra en que se apeliegue las edificaciones religiosas. Asimismo, debemos precisar que los criores describen de este modo a Lima porque necesitaban construir una idea del nuevo mundo como prorrogación de España, sede del poder del mayor imperio de la cristandad, esa construcción debía expresarse en un relato fundacional mítico que permitiera constituir al nuevo mundo como un paradigma dentro del sistema de representaciones que se ha apreciado por el imaginario imperial y consolidar una imagen simbólica de Lima en una mitografía. Luego de presentar el argumento, el yo poético dedica su obra al príncipe Carlos, quien después se convertiría en Carlos II de España en último rey de la dinastía a poco. El tanto a Lima empieza propiamente la décima parte y lo hace a partir de una descripción del triunfo paseo del Real Estandarte o Pendón de Lima, cuya divisa son las letras de los nombres de Carlos V y su madre, Juan. El Pendón, representación de los reyes, quienes le dan su nombre, saludan a Lima del siguiente modo, Salve, dulcísima Lima, Roma, salve, americana, y la describe como devota, festiva, religiosa, profana y católica. Su luz oriental, que evoca a la estrella de Belén, una luz interpandente, titilante de una estrella, se opone a las herejías de las astucias dignas de Rodes que mandó a Carlos Inocentas. Esas luces o avisos, semejantes a la estrella de los magos, fueron proféticas en Arabia, se hicieron presentes en Belén y ahora anuncian las flores de Lima y su empresario de claras victorias. Además, Lima posee la riqueza de las Tres Arabias, la importancia de Belén, los perfumes de Pancaya, en suma, un lugar perfecto, solamente comparable con Roma. Y como si esto fuera poco, se insiste en la idea de que sería tan difícil hallar un lugar mejor para que nazca la flor de Lima, rosa de Santa María. A lo anterior, se suman las asanías de los conquistadores personificados en Pizarro, el descubrimiento del Bar del Sur y la posesión en nombre de los reyes de España de los nuevos reinos. Los conquistadores, católicos arconautas, se comparan con centauros marinos que profanan los reinos de Neptuno. Es tan grande el descubrimiento que Europa observa atómica, Asia se muestra confusa y ántrica incrédula. Se debe recordar que el descubrimiento del nuevo mundo exacerda la imaginación de los europeos. La miradilla fascina y sienten en América, tierra y es nota, cobran vida a todos los mitos, el Dorado, la Atlántida y donde evitan arquitecturas mitológicas, dragones, sirenas. Pizarro es presentado como héroe centauro, viracocha, hijo de la espuma, quien al conquistar un nuevo mundo demolió las imaginarias columnas de Hércules que aseguraban que no había que ir a la más allá. El yo poético le pide a Clio que ayude a cantar de Pizarro de Vigencias, es decir, aquellos medios e industria que empeor como fin de conquistar el Perú y fundar Lima. En el poema, Pizarro se le da miedo de la conquista y quien por una suerte de predestinación es quien le diría fundar Lima, el Edén, donde nacerá la rosa más flagrante de la esperada. Es un generoso ramo de un combustible salsa, una alusión unificadora a la salsa que vemos de César ver sin consumirse, generalmente simboliza a Cristo o la Virgen, pero que en el poema pondera la incombustibilidad o perennidad de las flores de Pizarro. La salsa es la imagen de la patria y los Pizarro que sigue produciendo ramos de esa ilustre planta. siguen las fundaciones de las ciudades de los perros del Perú a quien Valdez compara con la estatua de Nalco Donzor. Cito, muy menos semejante la semejanza de Perú con la estatua de Nalco Donzor. Corre el Perú de norte a sur como un gigante cuerpo compuesto de varios metales. La cabeza es el Cusco, la corona. Lima, perdón, el Cusco, la corona. Lima es techo y los brazos la provincia de Chacas. El resto del cuerpo más en medio día, Coquimbo. En los términos del Cusco están las minas de oro y caravalla de que se forma la cabeza. En las provincias de los Chacas, Potosí y otros minerales de plata que componen el pecho y los brazos. En Coquimbo se da el cobre de que se hace el resto del cuerpo. Por los pies de barro y hierro son significados los pueblos. Con bienes a ver indios y españoles. Duros resumos como el hierro por su valor y cabeza como lo han mostrado muy señaladamente las conquistas y el descubrimiento de este nuevo mundo. La primera fundación en los reinos de Perú se realiza en Cajamarca después de la muerte de Tahuarpa y el último Inca. En el canto 13 continúa la historia con la supuesta tradición del intérprete Felipillo, quien enamorado de una concubina del Inca fabrica una tradición que termina con el ajusteciamiento del Inca en perjuicio de la reputación de la conquista y el inicio de las escobias de Pizarro y Almagro que termina en derras civiles. Asimismo, introduzco el tema de los alegatos por las restituciones de los derechos en las ricas tierras de los reyes del Perú de los beninéticos o descendientes de los conquistadores. Los criollos que creían tener más derechos que los funcionarios peninsulares que acompañaban a los reyes. Después, funda Jauja como capitán. Debe repararse en el nombre de la ciudad, la legendaria tierra con los invitados se vincula con gran abundancia de bienes y placeres. Francisco de Jerez la describe como muy grande y está en un hermoso valle, es tierra muy temblar, pasa cerca del pueblo un río muy poderoso. Es tierra abundosa, dice. Después, los cantos referidos a la demasía de Lima en comparación con las más importantes ciudades europeas que van del canto 16 al 32. Lima es presentada como una tierra tan rica y tan buena que la maldad no tiene cabida. Inclusive, no se ha visto jamás un regúmeno, parecida que los espíritus malignos estudian el periodo de entrada de Lima. Hasta menciona que es imposible que los perros aquí tengan rabia, tan perfectos. El mal es ajeno a la capital porque es una ciudad tan bella donde el estrés de los edificios, sus plazas, sus conventos, sus puentes son mejores y más impulsos que los europeos. La pida de la plaza de armas, los pozos de agua, el puente que lleva la alameda, las iglesias y los conventos que son de verdaderas ciudades dentro de la ciudad, la casa de la moneda, todo demuestra el valor de tan bendecida ciudad. Se suceden las maravillas astronómicas que detaluñan el templo de Lima. Cito. La mitad del año se anima del privilegio en favor que gozaron los hijos de Israel en el desierto por las nubes que la defienden del sol, con que todo el día aparece una muy fresca y apacible mañana y es cosa digna de la fundación cuán mensaje es el rocío de estas nubes por contener tan a la mano el agua del río que se reparten tantas acequias en no lloviendo este caso este escaso rocío son menos fértiles no son menos fértiles las cosechas. Siguen las alusiones a la fecundidad de los países que ofrecen soñadas frutas. Las maravillas del ejemplo de las soñas de Pisco que sin riego ni otro cultivo llevan la mejor y más asonada fruta del reino y lo que excede todo encarecimiento es que las palmas despintiendo el ingrato de que son notadas dan al tercer año de hermosísimos dápiles que no solo se puede coger con la mano sino arrastrar por el suelo. Le afirman por cierto que si se plantan el tercer día de la luna dan fruto a los tres años sea el cuarto día al cuarto año y si pasan el quinto a 60 días y los dápiles que dicen ser injertos en hielas exceden con gran ventaja a los mejores de perdería. También hay granadillas plátanos tunas piñas viles que se han adaptado a tan grato clima que hasta son más aromáticas. Palca guayaba chirimoya es decir lima es un auténtico edema. Por todo ello lima es apetecina por piratas pero aquí un famoso defensor es la Roma y el nuevo mundo. Además de lo mencionado lima es doctor tiene la Universidad de San Marcos y los famosos colegios jesuitas. Cito puede la Universidad de Lima por muchos títulos compararse a las más ilustres de Europa sin el número de los cursantes sin la doctrina saludría y letra de sus maestros doctores y catedráticos así teólogos como juristas de donde han salido tan ilustres pelados y ministros regios y da de esto muy buena prueba en las muchas honras con que exaltan los ingenios de este reino diciendo se debe hacer más estimación de ellos que de todos los ricos tesoros de Perú Cito una cita en la universidad y los colegios a la par de los ministerios más altos de la fe católica se estudia la lengua y los nativos el quecho también destacan los conventos femeninos por sus viejos edificios y sus altas rentas dice son insibles religiones que ilustran esta aventurosa ciudad como los hermosos y grandes conventos suntuosos templos grandes rentas continuos de mosnas observancias santidad ejemplos sabiduría y números religiosos excede toda condenación que no podrá cabalmente referir la puntualidad riqueza majestal y decoro como que se nega los oficios divinos es el mayor creído de España ver en tan remotas regiones tan fervorosa la religión cristiana los prodigios del cerro Potosí ocupan un canto al igual que la fabricación de los balones de Guadalajara toda el luna es maravilla y esplendor porque es el lugar donde se libra la mayor flor el patrocinio de la purísima rosa de Santa María hija predilecta de la capital de los reyes de Perú Rosa podría inspirarle en vida de encombradas ciudades como un terro donde otra santa del mismo nombre le enfaba su ciudad en el siglo XIII la tan benéfica Rosa de esa notífica fragancia recrea deleita a los dos mundos sus reliquias operan inefables favores Rosa esposa de Cristo lleva como aras sus tormentos y mortificaciones para ella porque si lo merece construyen sus cosas pacíficas que son la expresión del amor que Lima le tiene la visión de Lima que valdez en el poema Fundación Irlandesa de la luz noble y leal ciudad de los reyes nos ofrece es también realizada por sus sentimientos sus sensaciones y sobre todo por su afán de llevarla como el lugar donde habitan los beneméritos cuyo padre es simbólicamente Pizarro y cuya mayor gloria es Rosa la Santa Divina es también un lugar donde se recrea la mitografía el lugar donde se traslada la mitología de la vida y latina por la finalidad de enfrentar una nueva mitología que consorribe a las nuevas tierras y que se convierta en discurso político y local para sustentar la nueva realidad americana muchas gracias vamos a continuar con la ponencia de Leo Vélez Sor Juana Inés de la Cruz y los padres de la iglesia ortodoxia femenina del saber Leo Vélez es profesor universitario y coordinador del proyecto Estudios Indianos ha publicado universos estudios sobre literatura religiosa de los siglos XVI, XVII y XVIII sobre todo aquella del universo liberal americano las áreas que más ha trabajado son la ética colonial y el siglo de oro la geografía hispánica del siglo XVII la emblemática y la iconografía religiosa con especial interés en la de Santa Rosa dentro del proyecto de Estudios Indianos dirige el proyecto Seres Indianos dedicado a la historia de las agroindustrias y vainales actualmente aplicar diversas estrategias de las humanidades digitales en el proyecto de Estudios Indianos y luego agradezco en primer lugar a Pablo Corrente por habernos convocado por este maravilloso congreso y además me emociona mucho ver un auditorio compuesto por insígenes, filólogos historiadores de las religiones destacados exalumnos escritores inclusivo protocancilleros son Juan Inés de la Cruz ofrece en el conjunto de su obra sobre todo aquella que produjo un debate sobre la pertinencia de las mujeres en las discusiones de los textos sagrados una reflexión constante sobre el conocimiento sobre el problema de la adquisición del conocimiento en la carta tecnagórica Sor Juan ensaya un escrito hermenéutico que es una excelente muestra de cómo un sujeto criollo femenino consigue ubicarse simbólicamente en el mismo nivel ocupado por los autores de la patología en este texto haciendo una posición de los argumentos del pericador Antonio Vieira Sor Juan nos explica cuál es para ella la mayor finanza de Cristo y se apoya en tres padres de la iglesia para San Agustín la mayor finanza de Cristo fue morir para Santo Tomás lo fue el que el Mesías se quedara con nosotros bajo la forma de la Eucaristía y para San Juan Crisóstomo lo fue el que Jesús lavara los pies a sus discípulos a todos estos enunciados el jesuita lucitano el famoso predicador Vieira opone razonamientos que Sor Juana desestima el comentario que ella realiza sobre la opinión de los padres de la iglesia en torno de un tema no dogmático como lo es el de la mayor fineza no debe leerse como un mero lucimiento erudito es así como lo han visto casi todos los orbanistas sino como el intento de organizar un discurso sobre la base de la opinión de las autoridades todo ello además está sustentado en la crítica que hace del Sambón del mandato de Vieira un texto que le permite por lo demás demostrar que no solo puede argumentar una idea personal y novedosa sino que desde luego domina el exégesis de los sexos sagrados y por lo tanto su discurso es reprobablemente en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz representa otro texto lo planteó un intertexto representa la cima argumentativa más elevada del dicho debate pues no solo incorpora los comentarios adversos y favorables respecto de su obvia y persona sino que además consolida una estrategia retórica persuasiva que en textos anteriores como el de Tuno alegórico Sor Juana solo había empleado para temas profanos como el de la mitología arqueolatina se trata sin duda de los ejemplos y máximas de los padres de la iglesia San Pablo y San Jerónimo sobre todo destinadas a corroborar sus argumentos mediante una significativa interpretación de sus contenidos originales resulta interesante que haya escogido de dichos autores por sus máximas sobre el comportamiento femenino esperado en las antiguas comunidades cristianas se alejan mucho en su sentido original a las interacciones de la profesora Juana para los que no han seguido este debate esta polémica los pongo o en autos llama la atención que una monja no hispana Sor Juana retruque a un famoso predicador lucitano en un sermón en el que este temerariamente propone una fineza mayor que supuestamente es mejor que la de los tres padres de iglesia que hemos mencionado Sor Juana adhiere la ortodoxia de los padres de iglesia y demuele retóricamente al al lucitano porque es importante para el Perú este tema José Antonio Rodríguez de Abrigo sorpaniza encontró en la biblioteca nacional del Perú documentos que completan el siglo hermenéutico que estoy comentando encontró en papeles lastimados por el fuego la polémica que suscitó inmediatamente los escritos de Sor Juana en su círculo no hispánico en ambos autores me refiero a Pablo y a Jerónimo es posible rastrear una suerte de teoría en su sentido primordial es decir de investigación de deducción empírica sobre la presencia de la mujer en los asuntos del culto en un artículo publicado hace más de una década Nina Scott había explorado el problema del conocimiento de Sor Juana desde una perspectiva feminista ciertamente dicho enfoque resulta muy favorable para comprender la riqueza discursiva de la monja no hispana no obstante deberá estar acompañado de una lectura ajena a las hipótesis de conjuras que vulgarizan las relaciones entre la monja y el cloro no hispano la cita tan socorrida Mulieres y Neclesis Takian ciertamente es un interesante punto de partida para comprender la rica argumentación de Sor Juana en torno del problema del conocimiento y más aún del aprendizaje o educación de las mujeres la carta tetaborica es un documento extraordinario en el que se puede entrever la densidad político-social de su contexto de denunciación por una parte es una refutación o un sermón de Jesuita portugués y como tal adversario del imperio español en el que una monja criolla demuestra conocer de manera más exacta las nociones fundamentales de los padres de la iglesia respecto de un tema religioso como lo es el de las cinesas por otra es un texto en el que luego de discutirse las interpretaciones que de dicho su juicio se inserta la opinión propia de una monja no hispana va de contrabando cuando Sor Juana emprende su defensa de los padres de la iglesia que le ha utilizado como pretexto para elegir la opinión en lo que respecta a la finesa de Cristo lleva a cabo en realidad una ecología del sentido marcadamente cristiano de dichos autores su carta es propia de Atenáboras en la medida de que es una defensa de los cristianos respecto de los paganos ella además fue plenamente consciente de que iniciaba un debate con el orador jesuita ya que su refutación parece haber estado anunciada en un título primitivo del texto que hoy solo puede ser mencionado como una conjetura en dos volúmenes que los dos de los volúmenes impresos que tenemos de la iglesia de Juana el texto que aparece es el de esto lo voy a resumir el de crisis en un sermón pero se alude que para Sor Juana esta obra debía llamarse respuesta he resumido un asunto de la misma edición aparentemente Sor Juana responde a una petición de poner por escrito aquello que nació el cito de las bachillerías de una conversación para obedecer a una autoridad eclesiástica quien le pidió que escribiera aquello que había comentado en su serie así la apología que emprende en beneficio de los santos Agustín Tomás y Juan Crisóstomo constituye uno de los elementos de juicio para verificar que en efecto Sor Juana se nos presenta como un agente que participa y confirma las fuentes textuales de la ortodoxia cito mi asunto es defenderme con las razones de los santos padres fin de cita argumentación pues que Pedro Muñoz de Castro en su defensa del salmón del mandato reconoce como el de una mujer fuerte no obstante el texto de Muñoz de Castro pasa por alto un rasgo de la carta de una bólica que bien pudo alimentar más esa fama de la monja se trata de los apelativos con los que la autora califica el estilo de vieja ella confirma que ha sido forzada a escribir cito sobre los sermones de un excelente orador alabando algunas veces sus fundamentos otras disintiendo y siempre admirándome de su sinigual ingenio que aún sobresale más en lo segundo que en lo primero porque sobre sólidas basas no es tanto admirar la hermosura de una fábrica como la de que sobre flacos fundamentos se senta lucido cuáles son algunas de las proposiciones de este sutilísimo talento que es tal su suavidad su viveza y energía que al mismo tiempo que disiente enamora con la belleza de la relación suspende con la dulzura y hechiza con la gracia y eleva admira y encanta con el todo la excesa cita se justifica por su elocuencia son juana en las palabras liminares de la parte tanagórica no se limita exclusivamente a criticar las arbitrariedades y la sofística del sermón aludido además realiza una calificación del mismo que utiliza hábilmente vocablos nominales o calificativos que se relacionan con la esfera no menos prejuiciosa de la mujer vista como paradigma de la sensualidad y más aún de la debilidad que se le aplica a Biela aquí podríamos reconocer dos ámbitos comentados por Huerta de San Juan en su examen de ingenios del saber de los sectos sagrados el de la teórica de la teología y el de la predica que es su aplicación práctica para Huerta de San Juan la teórica de la teología a fin de cuentas la escolástica es una competencia de la facultad de entendimiento y en ese sentido le compete el saber de la dialéctica en cambio la predica es solo una competencia de la facultad imaginativa aplicada al discurso por tanto su saber se reduce al de la retórica cito la cual con sus preceptos y reglas le anuncié a su habla con polidos vocablos con elegantes maneras de decir con afectos y colores graciosos fin de cita si Sor Juana en efecto tuvo la voluntad de destacar las dotes estilísticas pertenidas al ámbito de la predica en el sermón de Liera su crítica del exégesis de los padres de la iglesia demostraría que sus facultades de entendimiento no son las esperadas en un hombre formado en la teórica de la teología en cambio ella demuestra tener tantos facultades de entendimiento como imaginativas así cuando la monja Jerónima consigna en su carta tenagórica su propio sentir respecto de cuál fue la mayor fineza de Cristo sorprende con una proposición que mucho supera que es ilogística de vida hablará de los beneficios negativos cito los beneficios que Dios nos deja de hacer porque sabe lo mal que le hemos de corresponder fin de cita en este punto Sor Juana nos demuestra que su dominio de los textos religiosos es muy amplio su interesante propuesta antes que verse como una lectura herética podría bien entenderse como una actualización del método de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa así la ignorancia socrática actualizada por el gusano como un beneficio negativo de nuestro amor a Dios se encuentra en el planteamiento de Sor Juana invertido de alguna manera en función de una voluntaria suspensión del movimiento infinito del máximo es decir de Dios Sor Juana en su propuesta de un beneficio negativo sostiene que Dios y Jesús en la tierra deja de hacernos bienes puesto que seremos incapaces de retribuir su gracia dicha propuesta modifica sustancialmente la suspensión del entendimiento que presupone la vía negativa del conocimiento cusano sin embargo ese dejar de hacer de la levinidad que sostiene la monja sigue aproximando su pensamiento a la noción del Deus Absconditus sostenida por Cusa según la cual Dios es una entidad ajena de toda nuestra capacidad de conocer en ese sentido de Sapsconditus su dejar de hacer en el fondo es otra forma de ausencia la monja era consciente de que toda su reflexión inclusive la apología de los padres de la iglesia podía hacer su sentido de la observación por las autoridades correspondientes no obstante en ningún momento haya dicho algo sustentado o algo que no esté dicho y haya aceptado en los argumentos de autoridades eclesiásticas aún su propuesta de los beneficios negativos podría leerse como una relaboración de uno de los postulados de otro autor consagrado por la iglesia como uno de sus más ilustres doctores prueba de su apego a la ortodoxia teológica es la aceptación de la contingencia a la que están sometidas sus palabras y sus pensamientos pues la autoridad de la iglesia puede en efecto desaneditarlos sin embargo en este escrito demostró sus capacidades para desenvolverse en el terreno de la exéptica Sor Juana y la Nueva Ortodoxia actualización de las cartas de San Pablo y San Jerónimo de lo expuesto se puede inferir que el dominio Nueva Ortodoxia al conjunto de prácticas hermeneuticas y discursivas mediante las cuales Sor Juana consigue afirmarse como sujeto de entendimiento desde las mismas bases del dogma y de las normas que paradójicamente restringen su feminidad en el ámbito del salario no es un eugenismo para decirle a nuestra autora en el fondo encuentra la manera para confundir las reglas o mejor para engañar su interpretación por el contrario aquello que denomina su propuesta de una no ortodoxia constituye según mi entender una actualización de la ortodoxia que se da desde las mismas bases obedeciendo en todo su sistematicidad dicho concepto según nuestra experiencia interpretativa sirve sobre todo para explicar el discurso de pensadores criarios de la segunda mitad del XVII y en adelante Sor Juana al igual que Rodrigo de Valdés cuyo obra nos ha comentado Martín Avinatera Juan de Espinosa Medrano y Pedro de Valca Barmuevo construyen su autoridad mediante la afirmación criolla de su nación sin excluir el horizonte teopolítico de la casa de Austria y desde luego de la iglesia por ello el concepto de la ortodoxia no debería ser visto como un oxímono sino como la voluntad de quien busca afirmarse en un macrocosmos político y cultural desde una posición Marx-Mann la dimensión imperial hispánica funcionó como una fuerza centrípeta que fomentaba la producción de discursos de poder para el poder América durante el agónico siglo XVII para la política peninsular fue acaso una de las principales fábricas retóricas de salvación del águila de Cefano hasta que en el siglo siguiente se tuvo que optar por las tres flores de lis la producción intelectual desde las indias occidentales garantizaba la inclusión de sus habitantes en la órbita política al mismo tiempo que pretendía hacer un nuevo centro de referencia compuesto por nuevas autoridades discursivas en el caso específico de los textos que examino se aprecia se aprecia como ese ímpeto argumentativo construye una nueva autoridad mediante la negación de otra la cancelación de la interpretación de la tesis de Vieira es posible debido al ingenio y erudición de la monja no hispana sin embargo la coruscanta retórica de Sor Juana debe apoyarse de los vacíos entre dichos de los textos patológicos para no caer en un acto desobediente que contravenga el celo eclesiástico respecto de la participación femenina en la hermenéutica bíblica una revisión de las epístolas de San Jerónimo demuestra que el Santo Padre patrono de Sor Juana era un minucioso lector de las propias epístolas de San Pablo su interés por regular sobre todo el comportamiento de las mujeres en el culto de la iglesia lo condujeron a los textos paulinos en los que se desarrolla una ética para el correcto ordenamiento de la sociedad en la Anticlesia sus epístolas a Tamasum a Teustochium a Pinchib y a Mugil en Explanatio son solo de Salmo 44 son solo un ejemplo de la importancia que el autor de la Vulgata le da a los espíritus apostólicos de San Pablo para regular el comportamiento de las nobles mujeres romanas de la Dacia que conformaban sus ejitos en la respuesta a Sor Filotea dichos padres aparecen ahora sometidos a la interpretación de Sor Juana quien ven ellos a las autoridades propicias para justificar su proyecto de una educación femenina no sería extraño que ella tuviese en cuenta las constantes alusiones que de San Pablo hacía Jerónimo pues en la respuesta menciona al menos las famosas epístolas a Pletan y a Teustochium su nueva ortodoxia demuestra en qué medidas con Juan es capaz de desenvolverse cómodamente en el intimitado espacio del exégesis y en el de la retórica en el de la teórica de la teología una vez más sostiene una vía negativa del entendimiento que ni contradice ni contraviene la ortodoxia que paradójicamente ello vulnera esta vez usará el silencio entendido como cosa negativa pues explica mucho con el énfasis del versificado dicho silencio servirá como argumento imaginativo para llenar los vacíos de las sagradas escrituras y en ese sentido la autora no está inventando ni informando el sentido de la teórica de la teología por el contrario sirviéndose de la vía negativa del entendimiento derivada del pensamiento del gusano ella completa el sentido o enuncia aquello que no se dijo por ser tan obvio o acaso por ser un misterio de difícil comprensión acá les puedo resumir uno de los ejemplos que he encontrado para Jerónimo es muy importante la regulación del comportamiento femenino y esto lo fija en las epístolas que he mencionado y en sus comentarios a los ejos paulinos es muy famosa la cita de Mulheres en Iglesia de Sor Juana pero prefiero comentarles otra según Sor Juana Jerónimo habla de perdón Sor Juana encuentra en la interpretación de Jerónimo una voluntad de valorar a la mujer a las ancianas como maestras de las mujeres más jóvenes y eso ella lo entiende en un sentido teológico en un sentido hermenéutico de la capacidad de poder interpretar los textos ahora cuando leemos el comentario de Jerónimo lo que es muy distinto sigo a Jerónimo o cuántos daños se excusarán en nuestra república si las ancianas fueran doctas como Leta y que supieran enseñar como manda San Pablo y mi padre San Jerónimo esto es Sor Juana perdón y no que por defecto de eso y la suma propiedad que han dado en dejar las pobres mujeres y algunos padres desean doctrinar más del ordinario de sus hijas les fuerza la necesidad y falta ancianas sabias a llevar maestros hombres a enseñar a leer escribir contar a tocar y otras habilidades Sor Juana lo que plantea es una suerte de educación privada lo que lo que señala Jerónimo es lo siguiente que las ancianas a sí mismos sean un soporte cual conviene a los santos no caluminadoras ni esclavas de mucho vino maestras del bien ahí está veneno para que enseñen a las jóvenes ahí se queda Sor Juana a ser amantes de sus maridos y de sus hijos a ser sensatas castas hacendosas bondadosas sumisas a sus maridos para que no sea impugnada la palabra de Dios su interpretación resulta muy convincente en vista de que la elaboraba a partir de una lectura de dos santos que en contextos de enunciación muy diferentes habían tomado partido por la presencia regular del todo de la mujer en el culto resulta indegable por ejemplo que Jerónimo en ocasiones habla de mujeres sabias para alentar el estudio de los textos sagrados en sus discípulos Sor Juana por su parte apela al primitivo contexto de la iglesia que se creció en las epístolas de San Pablo para interpretar las máximas que el Santo Padre consigna para el comportamiento restringido de la mujer dentro de las funciones del culto y de la pérdida del mismo modo se puede comprender hasta qué punto la opción que elige por equiparar su contexto con aquel primordial del texto la conduce hacia un inestable terreno de contradicción por ejemplo las ancianas venedocentes que Pablo menciona se corresponden en un momento de la iglesia herénica en el que en efecto ancianos y ancianas debido a un sustrato romano eran apreciados como fuentes de sabiduría tradicional sin embargo con la escolástica ya un doctor como Huartel de San Juan habría de opinar de manera opuesta para San Juan quien se dedique a la a la interpretación de la de la escritura no debe ser ningún hombre de poco ingenio ni viejo el hecho de que las ancianas enseñasen aspectos de las sagradas escrituras implicaba varios contrasentidos para el sentido común de la época por un lado es que el hecho de que la teología solo podía ser enseñada por hombres por otro es el hecho de que el estudio de las escrituras y más aún de la teología como sostiene el autor del examen de ingenio presupone óptimas condiciones de las facultades del entendimiento y de la imaginativa facultades que con el pasar de los años se debilitan notablemente ¿por qué entonces Sor Juana propone el magisterio de las ancianas? desconocía también el texto de Huartel de San Juan preferiremos sostener que ella parte de una lectura pegada a las letras a los muertes de la Biblia y es por eso que se encuentran en la misma posición de los padres de la iglesia que los teólogos la mención del texto de Huartel de San Juan nos permite comprender cómo la escritura se convierte en un subtexto que sirve de autoridad para las hipótesis de otros interventes suyos mencionemos por ejemplo que el mismo Huartel de San Juan recurre no solo a la Biblia sino también a Platón para demostrar a las mujeres Sor Juana dialoga sobre todo con la Biblia y con el doctor de la iglesia que había fijado para entonces la versión más autorizada del texto ella nos propone así una nueva mirada del documento al mismo tiempo que nos fuerza creer que además está en la capacidad de interpretar sus silencios como lo hacía su padre Jerónimo ¿qué nos deja pues en claro la respuesta de San Quirotel? se trata de una simple defensa de un tratado de un discurso que contradice sutilmente las enseñanzas de la Biblia en la carta telegónica Sor Juana había demostrado tener las herramientas suficientes para ingresar en los terrenos propios del entendimiento de las letras sagradas con la respuesta a Sor Filotea por su parte va un poco más allá y no solo responde a las rústicas impugnaciones de sus detractores sino que sobre todo aprovecha el espacio de la polémica para discutir en una eclesia no o hispana para seguir con el juego de significado de la Tarnomía Santa Paulina la pertinencia del estudio y sobre todo de la educación de las mujeres no propone que prediquen en el templo pero si busca un espacio en el silencio del estudio privado para justificar su existencia que estuvo como bien lo sabemos hoy consagrada la lectura y la escritura tanto de textos profanos como otros de índole sagrada así la neortodoxia propuesta por Sor Juana constituye más bien una estrategia de coro general que elige la guía negativa aquella que presupuestara pone la incapacidad de conocer como virtud socrática y el silencio como una fuente alternativa del discurso esta última sobre todo propicia una relectura de los textos canónicos que sin dejarlo de conocerlos como fuentes últimas del saber hecho en suma importancia para no caer en desacato con el peor de los casos de la elegía los reconstruye partiendo de la premisa según la cual no todo está dicho en ellos sino que justamente en sus silencios o vacíos está latente la oportunidad para renovarlos con una mirada mucho menos desgastada por los siglos muy bien y insiliente y risca ni más ni menos muchas gracias Muy bien entonces podemos pasar a la sesión de preguntas antes de tomarnos una pausa Es una pregunta para la profesora bien atea en el texto citado había un una referencia entre la catarata de referencias clásicas había una a pizarro como Hablate Vida Concha y es la única que he captado digamos de referencia inca dentro de del sistema clásico y eso ¿por qué es? Porque creo que era muy importante la idea de ese sentado con el himno y además había un mundo vinculado con la llegada de seres con barba muy barbados a América a las tierras de los incas entonces cuando ven a pizarro y a sus huestes con barbados en caballos piensan que son esos viracochas que se agarran los gritos ahora ciertamente hay muchos mitos vinculados con viracochas con el esperado no solamente es el ser barbado sino el ser barbado que regresa que va a mejorar el imperio entonces hay una convocación muy interesante ahí y es la única palabra que aparece en todo que es es la única así es también para Martina gracias por la cuestión extraordinaria pero me llama la atención que no se mencione o se mencione solo a Santa Rosa de Lima pero no a San Martín de Port y tampoco la presencia de dos santos Carlos en realidad hubo más santos aquí pero Santa Rosa era la primera santa y no y además San Martín ya no era realizado en el siglo 20 en 1962 entonces no era santo en ese momento y necesitaba creo que políticamente además de las virtudes que tenía Santa Rosa políticamente se necesitaba a una santa que encarnara los ideales de esta nueva de la civilización entonces era sumamente importante ahora necesitaba una santa en un montón porque todas las demás del entorno tenían muchas virtudes como Santa Rosa y los Santa en la propente las llevaron a la inquisición o sea que pensaban una puede ser así y fue la rosa y el poema es muy bonito porque tiene gira de entorno de Pizarro como el gran héroe de la conquista y que está destinado para fundar Lima y Lima es el edén donde deben hacer esa rosa como imagen además es muy bonito pero bien se dice absolutamente Julio Ramón Ribeiro sostenía que Lima ha sido fundada dos veces ya sea por Francisco Pizarro en el campo en el plano teográfico político y luego por Ricardo Palma en el campo literario yo quisiera centrarme un poco en esas representaciones literarias que se han hecho de la ciudad de Lima y encontrar dos posibles líneas discursivas por ejemplo este poema tan hiperbólico tan encomiástico con relación a la ciudad de Lima que me hace pensar mucho pues en Lima fundada la de Pizarro Tabarnuevo y que también me hace pensar mucho en un poema del siglo XVII el famoso discurso en Lorde la Poesía de Clarinda en el que si bien es cierto no habla de la cuestión política ni geográfica sino más bien del material humano es decir de la poesía de los poetas que han habido en esta parte del mundo insertando toda una línea progresiva que comienza desde la Biblia hablando de Dios o Jesús como los primeros poemas y obviamente justificando pues la fundación del Parnaso Antártico esta escuela poética que hubo aquí en esta parte del Perú me hace pensar en una línea en una suerte de construir a futuro una nostalgia una nostalgia que con el paso del tiempo rememore pues a esa Lima en tanto una Arcadia colonial en tanto el París o Terrenal pero sin embargo también pienso en otra línea que está más asentada o más jalonada por el contexto real estoy pensando por ejemplo en Mateo Rosa de Oquendo este poeta aventurero que escribe un texto con mucha cólera con mucho odio producto pues de su fracaso como perulero en esta sátira que hace de las cosas que él ve pasar en Lima o en el Perú y en donde pues da una visión completamente distinta se podría decir que es la némesis de esa visión encomiástica de esa visión apologética de la ciudad de Lima y que sin embargo referenciado por un contexto real en este caso una visión concreta que él quiso realizar y no pudo presenta una nueva línea de lectura a la que luego se van a insertar por ejemplo poetas como Juan de Valle y Cabiedes o como Terralla y Landa con Lima por dentro y por fuera y que en el 19 va a presentar esa dicotomía de las dos visiones de Lima la de Ricardo Palma y la de Manuel González Prada ¿en qué medida para nuestra comprensión cabal de nuestra idea de la ciudad de Lima podemos conciliar esas dos visiones que son contradictorias? este poema de la fundación de Lima es en realidad predecesor de Lima fundada de Peralta tiene muchos elementos en realidad hay muchos elementos de este poema de Peralta y contraponiendo la animática de los peruvieros que no consiguen tener fortuna en el nuevo mundo creo que se puede explicar de dos partes distintas Rodrigo Martí es un benérito es un descendiente conquistador en ese momento en 1687 llegaban los virreyes con sus éticos y empezaban a otorgar carros públicos y comiendas a los a sus éticos y no a los que tenían según estaba establecido en las leyes derecho sobre la tierra entonces toda esa construcción de Lima de Lima como un edén de Lima como un nuevo mundo claramente la continuidad todo eso tiene que ver con ese deseo de mostrar que son iguales que tienen los mismos derechos y aún más porque ellos están aquí porque ellos fundaron estas tierras les llenaban el discurso del horror de la poesía allí se realiza esto políticamente la linda llama a las musas y dice que venden aquí en el sur porque aquí en el sur se crea un nuevo mundo se retenea y poéticamente lo suyo no es un discurso hacia Lima sino hacia la poesía propiamente es un arte poética dice que en Lima están dadas las condiciones para eso frente a eso tenemos los peruleros que no tienen fortuna y que inscriben las razas habituales de nuestra sátira en todos lados tenemos por un lado los que están a favor de Lima de su parnazo de todo esto y nosotros que están que critican que ven la realidad todo lo demás está poetizado y ven la realidad en este caso el primero que no tiene fortuna y que empieza una línea digamos de percepción de Lima diferente que tiene los llamados de méritos y que también ciertamente tiene continuo en los siglos siguientes ciertamente con Ricardo Palma con una noce de Estrada también tenemos en el siglo XX y por lo mismo Lima era horrible tenemos muchas muestras de las percepciones y las visiones de Lima ciertamente quienes vivimos en esta ciudad tan caótica vemos esto me hubiera gustado vivir ahí porque esta no se parece tanto esta en la que yo vivo no se parece tanto pero creo que son construcciones con una finalidad específica creo que había en caso de la aldez claramente se nota la la insatisfacción de los descendientes y los conquistadores de no tener las mismas las mismas facilidades los cargos y las encomiendas que estaban dando a los a ese tipo del derecho inclusive había algunos que ni siquiera eran encomenderos en Lima ni siquiera vivían con el Perú ni siquiera vivían en Perú porque estaban en España y recibían una encomienda y no y no si vivían lo que era esa encomienda si estaban fuera entonces yo creo que había aquí una crítica fuerte a un momento político y se desperdician toda esta maravilla que hay aquí es un poco ya el sentir en los movimientos bien vamos a dejar vamos a continuar a continuación tendremos la intervención de Leonardo Sancho Dobles que presentará la ponencia Divinidades Míticas Echos y Espejos en la Loa a las Huertas de Sor Juana Inés de la Cruz Leonardo Sancho es bachiller y licenciado en Tecnología Española magíster literario en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica y es doctor en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura por la Universidad de Navarra profesor catedrático de la Escuela de Estudios Generales y del Programa Encontrado en Literatura de la Universidad de Costa Rica e Investigador asociado del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico vinculado al programa al Proyecto de Estudios Indiagos que lidera a la Sola de la Tierra y se cunda tan hábilmente el profesor de Dios y la ha habido a la casa ¿Ya? ¿Siempre? ¿Listo? Voy a hacer como cantinflas y antes de hablar voy a decir unas palabras de agradecimiento a Paula por permitirme participar en este evento como en karaoke no como cantín ¿Es que si funciona? Sí, sí, pues ahora sí Muy bien Les decía que quiero exceder a la agradecimiento a Paula por permitirme participar en este congreso y a Martina y la TEA y a ellos también porque con sus insumos comentarios y conversaciones voy a presentar lo que le de a continuación también quiero agradecer al profesor Pise la la hospitalidad que me han presentado aquí en la Universidad del Pacífico Lo que voy a presentar es el resultado de un resultado preliminar de de lo que vine a trabajar aquí en la Universidad del Pacífico durante esta estancia de investigación que va sobre el teatro breve el teatro breve indiano y vamos a conocer a la otra Sor Juan Inés de la Cruz porque Sor Juan Inés de la Cruz tiene muchas muchas caras muchas caras el teatro breve de Sor Juan Inés de la Cruz ha sido poco abordado por la crítica pues en el universo de su producción literaria los estudios análisis comentarios y exégesis sobre el género teatral se han concentrado mayormente en sus comedias y en el teatro sacro a partir del momento en que las obras completas de la monja que también se refleja en el estado de conocimiento alrededor del teatro breve al cual cuantitativamente será dedicado un reducido margen de atención la crítica se concentra en las dos comedias de Sor Juana también se concentra en el teatro sacro pero las loas conocidas como profanas son poco estudiadas una mirada al parado crítico sobre este campo de estudio evidencia que en los últimos años solamente César Carmen García Valdés Sara Pote Herrera Rocío Olivares Orilla y Robin and Rice se han dedicado al estudio de estas piezas las trece loas que no corresponden al teatro sacro conocidas como las otras las otras loas ofrecen un amplio espectro de posibilidades para el estudio los motivos y temas argumentos y estructuras juegos verbales escénicos personajes y voces dan cuenta que también el teatro breve de Sor Juana de la Cruz es un tomo valioso y poco explorado de su universo de pensamiento en esta oportunidad y a la luz de la idea de que la palabra se transmite y cristaliza mediante los mitos los que son literarios y las artes se ofrece un acercamiento a la loa en las huertas a donde va a divertirse la excelentísima Condesa de Paredes Marquesa de la Laguna de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz escrita y presentada según se ha establecido entre el año 1680 y 1683 y fue publicada en el libro Inundación Castálida que tiene un título también bastante complejo que dice Inundación Castálida de la única poetisa anunciada en décima Sor Juana Inés de la Cruz etcétera 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 en el año de 1689 entre los folios 25 y 31 del tome este dato es curioso porque en la primera la primera publicación de Sor Juana que es este texto de Inundación Castálida esta loa es la que en el orden de aparición está de primera en el momento del dato el breve espectáculo teatral utiliza personajes tomados de la mitología clásica de Occidente y lleva escena en el plano estructural un juego de repeticiones acústicas y visuales que dejan traducir a nivel de elaboración simbólica un complejo entramado de ecos y de espejos el objetivo en esta oportunidad consiste en explorar la manera en la que funcionan estas repeticiones a nivel acústico visual y simbólico en esta pieza breve y ofrecen algunas posibilidades de interpretación en la loa intervienen según el orden de aparición los personajes de la música para los parlamentos y en esta loa no se especifica si se trata de un elemento coral porque en otras loas sí especifica que la música tiene una función coral pero en esta oportunidad no solamente sale como en algunos parlamentos y también intervienen las divinidades míticas sépilo vertubno flora pomona y una ninfa que ya la profesora Vilatea mencionaba que en la obra de Valdés también aparecen vertubno y pomona el argumento es sencillo al salir de esa edad la música menciona que la reina de las luces ha descendido de la tierra y ha trocado por sitial de flores el suelo de las estrellas y que las flores que inergen a su paso al contacto de sus huellas convocan a las demás para que presurosas salgan también a besar las plantas divinas salida priez a priez a flores y besa a esas plantas bellas al escuchar lo anterior el personaje Céfiro quien ha aparecido por un lado del escenario cree que se trata de su amada flora y lo mismo ocurre con vertubno quien aparece por el otro de los lados y por su parte piensa que las flores aclaman a su amada Poboda respectivamente ambos llaman a sus amadas para que acudan y al salir de ellas se percatan de que su adversaria también ha sido convocada por lo que cada una se disgusta y las dos resuelven que sean sus amantes los que se abatan a duelo para demostrar cuál de las dos es la verdadera divinidad de las flores el duelo es interrumpido por la música y por la ninfa quienes en varias oportunidades pronuncian tener para suspender los aceros la ninfa la ninfa aclara que ha sido delegada por la asamblea de las flores para detener la querella y que por sugerencia de Dios Apolo les esclarece que las flores están haciendo referencia a la belleza y majestuosidad de la señora milreina quien es la verdadera majestad de los prados y jardines aclarado el malentendido los personajes cierran la pieza alabando las virtudes de la contesa de paredes y expresan sobre la milreina que la pomona más bella y la flora más hermosa tenga hermosura de rosa pero duración de estrella en tomar en cuenta la mitografía particularmente o vidrio las metamorfosis y pastos las divinidades míticas presentes en la loa están vinculadas con el tópico del cambio y de la transformación y los motivos de la naturaleza y la pecundidad sépiro de Dios del viento fructificador y mensajero de la primavera le susurra suavemente a la ninfa flores y la transforma a la deusa flora a quien le entrega el dominio de las flores de los jardines y la primavera Bertugno por su parte se relaciona con la noción de cambio y las transformaciones de la vegetación durante el paso de las estaciones precede la maduración de los frutos el joven se enamora de la inaccesible pomona la deusa de las frutas los jardines y las huertas y transformado en anciana la seduce mediante un relato en el que toma la metáfora de un olmo enlazado por una vil que representa el enlace amoroso como se puede observar las divinidades masculinas seleccionadas por la monja no hispana implican la seducción y el cambio ya sea mediante el viento susurrado o el relato metafórico mientras que los personajes femeninos son divinidades míticas que se vinculan con la fertilidad la renovación los ciclos de la vida la floración el cultivo y la recolección de los frutos en cuanto a los aspectos de forma la pieza dramática echa mano de un considerable número de elementos estructurales y acústicos sintácticos y fónicos que evidentemente hacen referencia a la reiteración y al eco en principio se observa que el esquema de la rima va de la asonancia hacia la consonancia la rima de la primera parte es consonante de tipo ea que es suspendida por una pequeña serie de heridas consonantes que dan pie a la rima asonante eco la cual abarca la mayor parte de los parlamentos y culmina con una serie de rimas consonantes en estropas redondillas la utilización de la rima eco no es casual en este caso pues también los parlamentos le dicen los personajes tanto los masculinos como los femeninos se encuentran organizados también en consonancia y contrapunto y responden a un esquema de correspondencias y similitudes por ejemplo dice Bertugno pues si las flores aclaman razón es que en infineza hay una desaclamación e inmediatamente dice Cepio si las flores lisonjean su verdad bien es que yo también aplauda la correspondencia entre los parlamentos que pronuncian los personajes masculinos por una parte y los femeninos por otra también coincide con una relación de conformidad en el orden estructural de los elementos en los que se compone cada parlamento por ejemplo dice Flora a tu voz amorosa deudora mi belleza estima la fineza pues confiesa gustosa que yo solo de otro lado soy la diosa mientras que inmediatamente Pomona dice a tu amante cuidado confiesa mi hermosura que el culto asegura confiesando por trajo que solo mi poder reside al trajo como se puede observar en el manejo de los aspectos estructurales de esta pieza breve la coincidencia fónica y sintáctica responde a un meticuloso manejo de esas herramientas por parte de la autora pues a nivel de contenido lo que se está poniendo de manifiesto es un error de interpretación y entendimiento que se acentúa mediante la utilización de elementos acústicos estructurales que nos remiten al eco sensorialmente se busca producir una imagen de percepción auditiva los personajes Sepio y Vertugno interpretan de manera errada la aclamación de las flores en la invocación inicial de la música pues estas no están llamando a Flora y a Pomona sino a la reina que ha descendido de su trono celestial y se instaura en el reino terrenal esta confusión en la que lleva al conflicto al enfrentamiento que se empatiza mediante las reiteraciones y se resuelve mediante la intervención de la ninfa quien como mencioné aclara el malentendido como recurso fónico hacia el final de la pieza se utiliza la rima consonante en los parlamentos de los personajes particularmente para evidenciar que se ha resuelto el equivoco observen el cambio de rima y dice Vertugno y en señal de que todos su panos y contentos su dominio admitimos repetir todos en sonoros ecos que pues por reina del prado la más bella flora llegado que a flora se dio priva dice la música viva 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 y luego se lo menciona y pues para la corona del prado mejor Pomona llegó que el centro recibe el eje argumental tal como ya se mencionó se refleja con claridad en el plano fónico pues va desde la abonancia al inicio de la pieza la disonancia en el momento en que los personajes se enfrentan en el duelo y finalmente la consonancia cuando se ha aclarado el error de interpretación en cuanto a la propuesta escénica y a la sugerencia de imágenes visuales Sor Juana y desde la cruz ofrece en esta loa algunas representaciones especulares desde que salen escenas los personajes masculinos cada uno por cada uno de los lados y sus respectivas amadas también se evidencia el motivo de la repetición sensorial que atañe a la percepción de la vista por otra parte las dualidades formadas por los personajes masculinos Sephirio y Bertugno así como las divinidades Flora y Pomona sugieren también un juego de reiteraciones simbólicas y plásticas estas coincidencias también se pueden observar en las parejas conformadas por Sephirio y Flora y Bertugno y por Pomona por ejemplo cuando aparece Pomona en escena dice a tu aplauso agradecida y cuando se percata que está Flora ahí dice más no es Flora la que ve y Flora por su parte dice persuadida de tu voz sale escena y cuando se percata de que está Pomona dice pero no es Pomona cielo la que miro y Sephirio responde suspendida alma del Prado divina Flora te advierto y Bertugno también dice suspensa Pomona hermosa tu rara verdad contemplo que te suspendes que tienes ahora bien si a nivel acústico visual a pieza breve pone de manifiesto un meticuloso y cuidado manejo de las imágenes fónicas plásticas que se reflejan y repiten como ecos e imágenes especulares es permanente también observar lo que a partir de este entramado la pieza propone también a nivel psicológico la presencia de la divinidad de Flora y Pomona como se mencionó relacionada con los jardines las flores los cambios de estación la fertilidad del cultivo y la cosecha hacen que sea la imagen de la misma virreina la condesa de paredes la que se ve reflejada en ellas y a su vez ellas le devuelven su imagen de acuerdo con el parlamento que dice la ninfa en el momento de aclarar el malentendido vi resplandor más bello salir que eran los soles que el mismo sol aún no el reflejo la excesa María Luisa en cuyo hermoso cielo luz en ambas las rosas fragante luz de escudo de los luceros aquí este es el hermoso prodigio que viniendo ya corona de las rosas y ya las rosas coronan su pie de ello aquí esta es la que a esa quien deben ceder vuestros derechos de flores puede ser ingenio palas y hermosura Venus en cuanto a la construcción interbólica de esta imagen y la representación de la virreina se puede observar además que se incrementa con la incorporación de dos divinidades míticas canónicas palas y Venus con lo cual el discurso agrega belleza e inteligencia como atributos también de la condesa de paredes y enfatiza mucho más la construcción simbólica que se quiere ofrecer en la lua según el parlamento de la linfa es comprensible el mecanismo mediante la utilización de las metáforas celestiales y terrenales que se le atribuyen ciertas cualidades a la virreina esta construcción metafólica en el plano semántico acentúa la imagen que se quiere privilegiar de la virreina en principio la reina de las luces había descendido desde el solo de las estrellas hacia el espacio de las florestas al utilizar las imágenes que hacen referencia a los astros y a las flores la pluma sorjuanina une dos espacios simbólicos y los entremezcla así las estrellas serán las flores celestes y las flores son desplazadas a la imagen de estrellas terrenales así las rosas lucen ámbar y fragantes lutes piden los luceros este aspecto es recurrente en la poética de la sorjuanina de la cruz ya que hay referencias también en una décima dedicada a la misma virreina y en uno de sus villancicos como se puede observar en la contienda verbal que entabla la primera voz en nombre de las estrellas y la segunda voz en nombre de las flores en las siguientes coplas de este villancico que se cantó en el año 1685 dice la voz primera las estrellas es patente que María las honró tanto que las adornó con sus ojos y prendo luego es claro y evidente que estas fueron las mantellas mientras que las flores dicen que flor en María no fue de las estrellas agravios desde el cabel de los labios a la sucena del pie luego más claro se ve que estas fueron mejores por otra parte y al tomar en cuenta esta elaboración imaginaria a partir del elemento especular como recurso discursivo conviene observar otros detalles de los cuales esta pieza breve también hace eco y que funciona como intertexto en primer lugar es perteniente hacer la alusión a la bucólica cuarta de Vigilio en la que se anuncia el inicio de una nueva era el poeta propone que una figura virginal ha descendido a la tierra y se funda un nuevo linaje dice Virgilio ya nace en lo profundo de los siglos un magno orden ya vuelve la virgen vuelve el reinado de Saturno ya desciende del alto cielo una nueva progencia y continúa con respecto a la bucólica cuarta todavía queda pendiente muchos detalles que se irán elaborando en el proceso de aproximación a escalón esta idea también se puede relacionar con una advocación mariana a la cual hace referencia también la pieza pues se trata de una imagen de una madre que va a dar luz a una silla y en traer al orden donde habita el caos en este sentido se puede leer como una epifanía de la víctima tema que su juana desarrolla con mayor detenimiento en el villancico ya mencionado y que también está pendiente y será trabajado en una fase posterior al hacer eco de la tradición clásica y cristiana de la mentografía y de la literatura y al utilizar recursos simbólicos como la epifanía y las advocaciones marianas el verbo de Sor Juana Inés de la Cruz inmortaliza a la virreina la atribuible eternidad y belleza que también es otro tópico que Sor Juana menciona en los sonetos a la rosa si bien la reina de las flores ha trocado su espacio celestial por el terrenal el discurso de la loa mediante la construcción metafórica y el empleo del eco y de la repetición de imágenes acústicas y visuales eleva desde un espacio terreno hacia uno celeste a la virreina la loa coloca la condensa de paredes en un plano celestial al exaltar su belleza y aclamar por su eternidad que la comuna más bella y la flor más hermosa tenga hermosura de rosa pero duración de estrella finalmente habría que considerar la adaptación de esta pieza la cual desde la elección de Alfonso Mendes Plancarte se ha establecido que fue escrita entre el año 1687 como mencioné al principio precisamente en el año en que los reyes pontes de paredes llegan a Nueva España y 1685 cuando nace el primogento del matrimonio como se puede observar la fecha de composición tampoco es casual pues antecede al nacimiento del hijo de los reyes de Nueva España en este sentido el entrego de las divinidades míticas que hacen referencia a la belleza y la fertilidad al cambio y la renovación no es fortuito en este caso y se puede constatar que esta loa se trata de algo más que una pieza humana de festivo homenaje cortesano posiblemente amistoso como señalaba el mismo Ben de Stancarte hacia la mitad del siglo XX y cuyo contenido está apenas por estudiarse y permitirá ampliar el espectro que enriquece el campo de conocimiento en la obra y en la producción dramática de su Juan Inés de la Cruz gracias continuamos con la ponencia de Rosana Berino Zilicali el mito en el cuento La agronía de la raza uniti de José María Argueras Rosana Berino es profesora de la Universidad del Pacífico donde invita literatura peruana contemporánea y también cursos de lenguaje ha sido profesora de cursos de literatura y de lenguaje en la Universidad de Lima en la Universidad Católica y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Buenas tardes ¿Sí? ¿Se escucha? Sí Buenas tardes Muchísimas gracias a la profesora Paula Corrente por su invitación y también muchísimas gracias a la profesora que me está ayudando con la computadora Bueno el título de mi ponencia es el mito del cuento Gabriel de José María Rías Este cuento es muy interesante es muy especial de la literatura peruana porque no es que se refiera al mito sino que lo contiene ahora esto se debe indudablemente a estrategias narrativas no podría ser de otra manera durante mi exposición veremos una afirmación que se hizo sobre la hace este cuento bastante fiel al cuento hace muchos años en la Universidad Católica fue dirigida por Augusto Camayo San Román ganó varios premios y bueno he tenido la idea de pasarle mi letra sin voz por supuesto ahí van a reconocer a a nuestro gran doctor Luis Álvarez y también a Delfina Caredes mi exposición en un principio realiza muy brevemente la biografía de Argueras y luego hacemos algunas exploraciones sobre ansias ligeras después de esto paso yo a explicar estas estrategias narrativas José María Riedas escribió en 1962 un cuento de contenido mítico La Bonilla de Razoniti es una obra que no habría podido ser escrita si el autor no hubiera tenido como propias las dos cosmovisiones la andina y la ausienta en efecto en la vida de este autor indigenista confluyen dos culturas durante su infancia fue criado en parte por su padre pariente político que educador le perteneciente a la cultura occidental y a la vez convivió con niños en la comunidad de Viseca además algún tiempo después encontró amistad con los comuneros de Puccio y San Juan de todos estos miembros de la cultura andina recibió un gran cariño que no olvidó jamás y heredó su propia percepción de la realidad su propio modo de representarla cito la dedicatoria que José María Riedas escribe en el conjunto de cuentos agua en 1933 a los comuneros y lacayos de la hacienda con quienes temblé de frío en los regalíos nocturnos y bailé en carnavales borracho de alegría al compás de la tinja y de la flauta a los comuneros de los cuatro ayos de Puccio Callao y Cachulli Chaupi y Coyana a los comuneros de San Juan Acola Andamarca Sondongo Aucaracha Viña y Laltar Fin de cita El protagonista del cuento que nos ocupa es un danzante de tijeras Pedro Roncaire apodado Rasumí que significa que aplasta nieve quien al sentir la llegada de la muerte se prepara para danzar por última vez respecto de la danza de las tijeras podemos afirmar que data del siglo XVI nace en la sierra centro-sur como respuesta a la represión de las expresiones religiosas hacia los siglos los españoles les habían prohibido el culto a sus huacas o espíritus de los elementos de la naturaleza espíritus de una montaña de una cascada de algún ave o insecto etc entonces el día que moría el nuevo dios el dios impuesto es decir el viernes santo estos espíritus o guamaris revivían encarnados en los danzantes se expresaban a través de ellos por otro lado algunos estudiosos afirman que los danzantes de tijeras descienden de los tus laicas adivinos y curaderos prehispánicos la danza de las tijeras es un espectáculo que absorbe a sus espectadores los danzantes tienen habilidad habilidades acrobáticas usan un atuendo muy vistoso adornado con cintas de diferentes colores pechera camiseta y la saca con tijuelas espejos y bolas doradas pero lo más asombroso es que ellos danzan haciendo entrechocar avimente varían de acero de aproximadamente 25 centímetros y es justamente de esta manera que expresan a Guamani que los habita la música que guía la danza está siempre a cargo de un artista y de un bolivista expertos en este puesto de Argueras el danzante Razuniti encarna al danzar a Guamani de una gran montaña nevada representado en la figura de un cóndor al sentir el final de su vida se levanta para ponerse el traje de danzar y pide a su esposa que convoque a los músicos y a su discípulo ejecutará pues su última danza la que dará sentido a su muerte por ser él el continente por última vez de un espíritu sagrado de la naturaleza al morir el espíritu Guamani se encarnará en Atoxayku su discípulo ahora bien en las siguientes líneas quisiera exponer la forma en la que las estrategias que utiliza Guedas para darle esta gran necesidad al cuento y además para lograr un universo mítico del cuento en sí mismo como un universo mítico bien a Guedas presenta desde adentro la naturaleza mítica de esta danza me refiero a que todos los elementos que integran la narración están comprometidos con la misma visión mítica ninguno toma distancia respecto de las manifestaciones simbólicas en primer lugar la voz narrativa que en un párrafo se identifica como el mismo autor se manifiesta efectivamente comprometido con la danza y conoce al revés cito yo vi al gran padre un tú trajeado de negro y rojo cubierto de espejos danzar sobre una soga moviliza en el cielo tocando sus tijeras el canto del acero se oía más fuerte que la voz del violín y del arpa que tocaban a mi lado la voz de sus tijeras nos rendía iba del cielo al mundo a los ojos y al latido de los millares de indios y mestizos que lo veíamos avanzar desde el inmenso eucalipto de la torre fin de cita por otro lado el lector implícito en otras palabras la imagen del lector que se induce en el texto es la de alguien a quien no hay que convencer de la autenticidad de lo narrado cuando el narrador considera necesario explicar el sentido de la danza lo hace confiado en la comprensión del lector si el genio de un danza depende de quien viene el espíritu de una montaña de un precipicio cuyo silencio es transparente de una cueva de la que salen toros de oro y condenados en aulas de fuego fin de cita a su vez los personajes viven en ese nivel simbólico son presentados como integrantes del mundo mítico simbólico de este modo en varios momentos de la narración diferentes personajes ven algo a mano cito ¿estás viendo al guamani sobre mi cabeza? preguntó el bailarín a su mujer ella levantó la cabeza está dijo está tranquilo ¿de qué color es? gris la mancha blanca de su espalda está ardiendo fin de cita otra cita ¿ves al guamani en la cabeza de tu padre? preguntó la mujer a la mayor de sus hijos las tres las tres lo contemplaban quietas ¿lo ves? no dijo la mayor no tienes fuerza aún para verlo está tranquilo oyendo todos los cielos sentado sobre la cabeza de tu padre fin de cita otra cita ¿ves lucha al guamani? preguntó el danzante de la habitación sí lo veo es cierto es tu hora ¿atotsaico no es? fin de cita cita el guamani adetea sobre su frente dijo atotsaico fin de cita cita el guamani está aquí en mi cabeza en mi pecho adeteando dijo el nuevo danzante fin de cita me permito una una dirección cuando leo este cuento con mis alumnos ellos quedan más que sorprendidos ¿no? les cuesta interpretar un poco estos pasajes porque claro según nuestra noción de la realidad estos personajes o están mintiendo o están locos o sea no hay otra opción entonces hay que hacer para entender un ejercicio salir de de nuestra cosmovisión digamos de nuestro realismo de nuestra lógica racional y tratar de entrar en otro tipo de cosmovisión ¿no? que es bastante difícil por supuesto estas estrategias además de presentar el mito desde el punto de vista simbólico dan el primer paso para caracterizar Juan Mani como elemento integrador esta sería la placenta estrategia hemos visto que el narrador el todo implícito y los personajes están integrados en este mundo mítico ahora bien a ellos se les sumarán la música la naturaleza y el anhelo de justicia social veamos en varios pasajes de la obra el ritmo de la música no solo determina el paso de la danza sino representa también a los ríos o actúa sobre los insectos Lulucha aquietó el endiablado ritmo de este paso de la danza el yaguarmayo pero lento hondísimo sí con la figura de esos ríos inmensos cargados con las primeras lluvias ríos de las proximidades de la selva que marchan también lentos bajo el sol pesado fin de cita cito esa música hizo detenerse las hormigas negras que ahora marchaban de perfil al sol y el lamentar fin de cita en cuanto a la integración del anhelo de justicia social en dos pasajes se ayude con energía al deseo de revertir la situación de dominación cito refiriéndose a Guamani la esposa de Razuniti dice a su hija la muerte le hace oír todo lo que tú has padecido lo que has bailado lo que más vas a sufrir oye el galope del caballo del patrón sí oye contestó el bailarín a pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en mojajísima sí oye también lo que las patas de ese caballo han marcado la porquería que ha salpicado sobre ti oye también el crecimiento de nuestro Dios que va a tragar los ojos de ese caballo del patrón no sin él sin el caballo él es solo el experimento de los rey fin de cita y al sentir muy cerca al final el danzak exclama con joven el Dios está creciendo matará al caballo fin de cita podemos concluir entonces que la estrategia narrativa de comprometer al narrador vector implícito y personajes en la misma comunicación y la estrategia de la presentación de Guamani como espíritu integrador del hombre con la música de la naturaleza y los amigos de libertad crean en el cuento un universo mítico no lo refieren esto hace el cuento a la unidad Pazuniti una obra magistral gracias Bueno entonces abrimos la sesión de preguntas gracias Rosana por comentar el análisis de este cuento efectivamente es muy interesante de José María Lea yo más que una pregunta quería seguir esta lista que tuvimos dadas de un texto que no refiere no describe sino que crea a partir del poderismo del lenguaje de las estrategias narrativas esa escena mítica y me parece que uno de los elementos propios de la racionalidad mítica digamos que no es la racionalidad occidental o marcada por una construcción más lógica aquí me parece que es el poder de integrar elementos a la vez escéticos porque el cuento nos guía nos conduce por ese ritmo a partir del ritmo mismo de la danza que no se refiere que no alude sino que se produce en el texto mismo por el ritmo mismo del lenguaje de las escenas y de las escenas que tú has leído una dimensión digamos estética que está íntimamente ligada a una dimensión política y a la vez trascendente religiosa que tiene que ver con este poder liberador de Dios que va creciendo en cada uno de los gestos también de la danza una dimensión de integración social también porque hay una transmisión del saber del primer danzante hacia el joven que permite también la transición de este saber de esa tradición me parece importante no sé qué piensas tú de este poder efectivamente de cuento de crear esa fusión entre dimensiones que más bien desde la tradición occidental solemos separar como el dominio del escético del político y que en este cuento de alguna manera aparecen efectivamente fusionadas como están efectivamente fusionadas en el pensamiento en el pensamiento mítico en el que no distingue sino que que integra todas estas dimensiones ese sería un primer comentario y luego me parece interesante ver el conjunto de la obra de Arquedas a partir de esta escena del Dios que de alguna manera revierte esta situación de injusticia en una situación de un cierto proceso de liberación que implica la destrucción del caballo y de la violencia que ha generado hacia una manera de convivencia distinta porque creo que allí hay también de alguna manera que algunos pueden sentir un poco violentas hacia el universo andino pero me parece que hay en este cuento de Arquedas en el conjunto de su obra un poder también de integración de referentes míticos andinos y de referentes bíblicos o cristológicos es decir hay de alguna manera también en el lanzarnismo de ese hombre y del joven que va a recibir esta tradición para continuarla de alguna manera un paso también de la muerte a la vida y no sé hasta que se puede hablar de resurrección pero me parece en todo caso que hay una coincidencia allí que habría que quizá profundizar entre el poder liberador del paso de la muerte a la vida en Jesús en el hecho mismo en el acontecimiento mismo de la resurrección y ese poder también liberador que bueno viene también del mito del encargue de la nueva el paso digamos de la muerte y la destrucción a una nueva integración o una nueva vida del mundo antiguo a partir de la violencia que se ha sufrido porque hay toda una línea también de lectura de arredas como alguien que de alguna forma anticipa no de manera teórica ni teológica en sentido estricto pero sí a través de símbolos muy fuertes como la edificación del pongo y el piso de los temblores también de los niños profundos una manera distinta que se dio que va creciendo y que tiene luego dos importantes en perspectiva como la teología de la liberación en la obra de Bussaud por ejemplo me parece importante también esos tránsitos esas integraciones que el pensamiento mítico permite entre referentes bíblicos el proceso mismo de liberación en el primer testamento por ejemplo o en el atonismo en el acontecimiento mismo en la resurrección como paso de la muerte a la vida de la tierra de Egipto a la tierra de la libertad en el primer testamento y luego ciertos elementos de la mitología andina que también implican esta posibilidad de liberación este paso también de la negación de la marginación de la discriminación hacia el reconocimiento y la vida más de preguntas son comentarios pero que la manera como tú has insistido en ese poder del cuento para crear esos tránsitos entre la vida y la muerte y el poder de estas narrativas para no hablar de mitos sino crearlo en el cuento sí este cuento en realidad yo creo que se podría escribir tres libros sobre este cuento esa es la verdad es un cuento de una gran condensación de una gran intensidad los elementos están muy condensados y se podría hablar como tú bien dices de esta de una manera también influencia influencia biblia hasta acá ahora recordemos que estas danzas son digamos creadas como un de una manera como un rechazo a la presión de los españoles que querían imponer una religión pero a la vez ya recogido elementos de esa religión entonces podría estar ocurriendo y sobre eso se podría decir muchísimo por otro lado y como tú le decías la primera parte de tu exposición todos los elementos estéticos y los elementos políticos y religiosos están en realidad como bueno como yo decía integrados aquí no hay una visión analítica que es occidental ¿no? entonces eso digamos esa estructura ¿no? en la que se enteran estos elementos que está diciendo también esto es de una manera mítica está contenido ¿no? por eso que yo digo realmente no hay que perder de vista jamás a veces no que lo que estamos leyendo y entendiendo viene de la conformación textual ¿no? y que eso es lo interesante ver cómo se ha formado esto y bueno realmente es muy difícil de hacer si no tienes una biografía como la de Aledas que tenía una total comprensión y padecimiento ¿no? de dos culturas que digo padecimiento porque se tiene en conflicto pero en todas no se conforma la historia de la guerra ¿no? de alguna manera sirvió entre comillas para unos textos tan en realidad magistrales interesantes ¿no? y aporte su labor de escritor su talento y su ejercicio como escritor ¿no? Gracias Leonardo tú nos has mostrado cómo nos opone nada desde aquí y que lo que aparenta ser un motivo mitográfico bastante super común además tiene un contenido político muy fuerte ¿no? y algo que me llama la atención es la figura del jardín que desde desde el renacimiento se convierte en un símbolo del orden de la estructura ¿no? y algo que comentaron en la mesa anterior fue estas dos visiones que hay de Lima que se puede extrapolar también para el caso de y es que abundaron los jardines y eso no es gratuito no es adorno ni Rodrigo de Valdés ni el Cone de la Granja ni Peralta cuando mencionan toda esta flora exageran están describiendo una estética de la ciudad hispánica americana ¿no? ¿qué piensas respecto a la loa que has trabajado? ¿hay un correlato real? ¿es decir tú crees que hay que esa loa cómo se ejecutó o ¿qué nos puedes contar? Sí lo que me has comentado es totalmente cierto en las notas a la loa que hace el consuelo de esta carta comenta que en la Nueva España de la época de San Juan Hernández de la Cruz y que es la época también de Carlos II en España existían lo que se llamaban las huertas que son estos grandes jardines que tenían los señores nobles que se conocían con el nombre de huertas y antes de arrancar te da el dato de algunas muy conocidas en esa época pero a mí lo que me llama la atención es el asunto del título sabemos que la mayoría de los títulos que aparecen en la inundación castálida y en el segundo volumen de la zona entonces Juan lo puso el editor y el editor puso loa a las huertas a donde va a revertirse la señora virreina etcétera etcétera pero este término huertas no es casual porque hace referencia al hortus y al hortus sanuernus y eso va a ir en la edición y en la parte de la anotación y además el concepto del hortus sanuernus también es que sí bueno no eres porque tal hace referencia al hortus sanuernus y la 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 loa pone a nivel acústico el asunto del cosmos y el caos el desorden y el orden la naturaleza exuberante exótica pero que luego ha sido ordenada y ha sido puesta de forma de forma bella de forma de jardín y luego ahí también lo hemos comentado en algunas oportunidades una referencia también a la poesía bucólica la poesía bucólica aquella en que los pastores estaban en los prados y los jardines y los jardines también es todo un contexto político importante que hay que escarbar en esta lucha en el caso de esta lucha muy bien muchas gracias a los ponentes muchas gracias a ustedes y los invitamos a venir al segundo día del congreso que se va a iniciar mañana a las 9.50 que se va a